¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Soy LoboCel85 y estamos en otro vídeo más de Bloodborne. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir la runa del 30% de ecos, ¿vale? Para tener un 30% más de ecos de cada muerte. Lo primero de todo, tenéis que conseguir el gesto de canalizar, ¿vale? Que ahora, cuando pueda, subiré un vídeo de cómo conseguirlo. Por si, para los que no lo sepan, ¿vale? Bueno, vamos a por la runa del 30%. Bueno, espera, os lo voy a enseñar desde el principio porque lo primero que tenéis que hacer... Es un poco complejo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, espérate. A ver que baje el ascensor. Vale, vamos para allá. Vosotros mirad dónde estoy. Estoy aquí en la base, ¿vale? La pesadilla de Menzi, ¿vale? ¿Veis el puente y todo eso, no? Vale. Bueno, esto una vez hayáis matado al boss, ¿eh? Después de matar al boss, ¿vale? Desbloqueáis el ascensor este, ¿vale? Y os daréis cuenta... Bueno, ya que estoy, os enseñaré dónde está la roca de sangre, ¿vale? Por aquí hay un agujero por aquí en medio y mientras subís, cuando pase por el agujero, os tiráis para adentro. Ahí está, ¿veis? Os tiráis. ¿Vale? Bueno. Vale, venís por aquí. Anda, coña, han vuelto a aparecer los cabezones estos. Bueno. Vale, aquí tenéis que poneros un traje que tenga mucha resistencia al frenesis, ¿vale? Porque estos bichos os van a dar mucho por el culo. ¡Pum! Siempre me está ya el puto frenesis, tío. Bueno. Tenéis que venir por aquí, con mucho cuidadito. Porque por aquí hay dos juntos. ¡Oh, oh! Que no me está ya, no me está ya. ¡Ah! Sí me ha estallado. Siempre me está ya el puto frenesis. No lo entiendo, macho. Mira, ¿veis? Otra vez. ¡Pum! Bueno, yo no llevo el mejor traje para el frenesis, ¿vale? Pero bueno, con este ya me llega. ¿Vosotros os ponéis el que tenga mejor resistencia al frenesis y ya está? Vale. Vamos por aquí. Pasamos de las arañas porque no nos hacen falta. Y venimos para esta palanquita de aquí, ¿vale? En esta palanquita el cerebro se os caerá hacia abajo, ¿vale? Ya lo veréis, la activaréis y se caerá como un gran cerebro para abajo. ¿Vale? Bueno, ya que estoy, os enseño dónde está la campana del coro. Si no me matan, claro. Tiráis por el agujerito este. Y veis el cofre que hay ahí al fondo. Matáis, pasáis por encima de la vía, la viga. ¡Epa! Lo me ve. Vale. Pasáis por encima de la viga y matáis al cerebro ese. Y ahí en ese cofre está la campana del coro, ¿vale? Que es esta. Que es esta magia que es para curarnos. Esta, campana del coro, ¿vale? Vale. Vale. Vale.